Los ejercicios manuales sirven para niños y adultos, para peloteros lesionados o incluso peloteros sanos. Fortalecen principalmente la articulación y le brindan muchísima estabilidad. Brindan ganancias de fuerza, no como las pesas, pero en los niños es súper bueno y súper ideal. No solamente sirve para hombros, sirve para cualquier articulación del cuerpo. Puedes usar las manos como en el caso del video que estás viendo o puedes usar también una toalla. Mejora muchísimo el control motor del pelotero. Sus movimientos tienen mayor conciencia al hacerlo. No los recomiendo hasta la fatiga porque se pierde muchísima calidad de movimiento y esa no es la idea. La resistencia que debemos aplicar nosotros los trainers debe ser adaptada al pelotero. No es lo mismo trabajar con un pelotero adulto, adolescente o niño. En el caso de los niños recomiendo hacerlo en una camilla acostado, pero también existen ejercicios sentado y de pie. Pero hacerlo de esa manera requiere mayor control del uso del cuerpo.